En el marco del sistema de justicia penal acusatorio, la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, localizaron y destruyeron dos plantillos de amapola en las inmediaciones del ejido El Gallo, municipio de Otaez, Durango. La delegación estatal de la PGR señaló que, de acuerdo con el expediente, investigadores de la AIC, en cumplimiento al ordenado por el juez, realizaron las indagatorias y procedieron a la localización y destrucción de ambos sembradíos de amapola, los cuales se enumeraron progresivamente. De esta manera, se obtuvo el número de plantas sembradas por metro cuadrado, que arrojó un total aproximado de 142.000. La diligencia ministerial fue practicada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Personal de la Coordinación de Servicios Periciales. Gracias por ver el video.